¿Quién era? No le vi la cara, solo he oído que le llamaban Backman. Hizo un trabajito aquí hace años con un poli sospechoso al que todos llamaban Carnot. Backman le da una oportunidad de demostrar su inocencia. Con su cuchillo, Backman le corta el dedo a Carnot, limpiamente. Carnot le mira a los ojos, coge el cuchillo y se corta otro dedo de su propia mano. ¿Entonces será Carnot un poli? He recibido la orden, nos marcharemos pronto. Dos coches más con lo que llegamos a los 40 que necesitamos y nos largamos. Una recogida para mí y otra para el conductor. Sigo necesitando que recoja los cargadores de Sigo. ¿Sabéis qué tengo aquí? Es un dispositivo de rastreo común. Ya sé lo que es. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí?